welcome to yugo esto es otra de las entradas se puede entrar por el terminal 1 por el terminal 3 vamos a ir a ver ya se ve de aquí se ve matas matas de verdad mira esto mira esto 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 no es un jurassic park esto es el aeropuerto todo está natural qué brutal brutal literalmente uno se siente que está entrando a jurassic park porque está lleno de rejas y todo toda la pared llena wow ya me decí puedo pasar por aquí al lado miren 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 se supone no lo han prendido mira esto dios mío brutal se supone que sorprenda y tan pronto prenda eso va a caer allí y eso es como un embudo de cristal para que las personas no se mueven solo que uno puede estar por dentro y lo ve ahorita lo vamos a ver que brutal 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 bueno estamos esperando se supone que ahora este es el otro piso que se puede ver el agua caer desde allá arriba pero parece que no está encendido todavía esto tiene que ser un plástico duro o un cristal ahí se ve como medio grueso y esas son las luces que hacen el show entrar aquí es gratis no se ha pagado nada después que vengan para él para el centro comercial aquí a lluvia pueden acceder aquí gratis no hay que pagar nada pero parece que aquí la gente está esperando no sé cuándo es que lo van a activar pero miren es que esto parece otra cosa a otro nivel en todos los pisos hay gente esperando cuando como para ver el agua increíble se supone que esa agua esté de arriba caiga y de ahí caiga ya ya yo toqué eso yo toqué esto y es como un cristal súper duro se supone que sea de noche pero miren eso eso que ustedes ven aquí son proyectores y cuando hacen el show que baja todo todo el agua de aquí hace un show de luce con proyección y todo si no me equivoco son esos y me imagino que los demás están escondidos no se ve mucho pero eso es ah mira otro allá quiero que vean esto esto ahora mismo lo encendieron tienen que ver esto miren esto miren esto